Música Yo me llamo Pedro, esta es librería Las Flores. Estamos en Calle Las Flores, una de las librerías más antiguas del Arroyo de la Miel, del año 86, pero yo llevo solamente desde agosto, desde agosto de este año 2020. Tenemos libros, tenemos papelería, tenemos lettering, juguetes educativos principalmente y regalos en general. La selección general es mayoritariamente Opensale, última venta. A mí me gusta mucho la fantasía y ahí llegaremos, entonces tengo fantasía, tengo cómics de adulto y cómics de no tan adulto, muchos libritos de bolsillo y sobre todo o principalmente eso, los últimos libros que hayan salido en el mercado. Música Tirando de lo que a mí más me gusta, pues voy a hablar de una saga que me parece lo mejorcito que se está haciendo en fantasía ahora mismo. Es El Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson, y traigo el primero para hablar de él por si alguien no los conoce y le gusta un poquito la fantasía, que sepa por dónde empezar esta saga. El autor es muy prolífico, escribe más de dos libros al año, dos libros y algo, cosa que no pasa con todos los autores de fantasía. Crea un universo en cada uno de sus libros en los que se pasa muy bien, se disfruta, se reflexiona, como es la fantasía, y enriquece. Un viaje ahora que no podemos casi mover. Música En general la literatura es necesaria y además se ha aumentado, eso lo sabe todo el mundo, se ha aumentado la venta de libros en este tiempo de pandemia, todo este tiempo que estamos solos, que estamos en casa. La gente se ha volcado con la lectura, no solo con las plataformas, no solamente con los juegos o con... La gente se ha ido a libros o se ha ido a puzles, que también tenemos, o se ha ido a hacer trabajos manuales. Y pienso realmente que la literatura es una forma de evadirte y una forma de aprender que cada día, aunque no lo parezca, está más en boga. Nosotros notamos un aumento. Música Música Música